esta vamos a hacer la la de espalda y la de los anillos esta no va a la mano vamos a hacer vamos a hacer 1 2 3 arriba vamos vamos para atras si podemos apretar si podemos hacer o mas entre y dos ok vamos a hacer 5 vamos no le llamo para adelante mami para adelante no siempre arriba no así no se niña te vas avanzando así arriba hacia afuera hacia afuera